Y así es, chicos. Entonces, llegamos a este cuarto punto que vendría a ser los aportes culturales. Les dije que a pesar de que los chinos se desarrollaron de forma aislada, eso no fue motivo para lo cual ellos dejaron grandes aportes. Sí. Hasta hoy en día, estos grandes aportes se siguen utilizando. Son de gran soporte. Hasta hoy en día, el legado que dejaron los chinos es de gran relevancia. Y ya lo vamos a ir estudiando poco a poco. ¿Correcto? Entonces, vamos a poner acá. Primer aporte. En el caso de la economía, fíjense. En la agricultura, ellos cultivaron lo que vendría a ser el arroz, el trigo, y ahí se repite el término. Arroz dice cebada. ¿Correcto? El arroz, la cebada y el trigo fueron sus principales recursos para poder abastecerse dentro de su cadena alimenticia. En el caso de la ganadería, ellos se dedicaron a la crianza de ciertos animales. El caso de la vaca, del cerdo, de la oveja, de los bueyes, de la gallina y de la cabra. Para poder abastecerse de muchos derivados, los cuales iban a ser esenciales para su alimentación. ¿Correcto? Ahora, en el caso del comercio, ellos también utilizaron lo que vendría a ser, ya en la última dinastía, te acordarás, la famosa ruta de la seda. ¿Qué quiere decir ruta de la seda? Que por primera vez, los chinos van a tener contacto, van a tener contacto con las culturas de Europa. Claro. Entonces, este va a ser recién la primera ocasión en la cual la cultura china se va a acercar a otras culturas. Durante toda su historia, nunca lo había hecho, pero ya al finalizar, en la quinta dinastía, recién van a generar este gran logro. Sí, se convirtió en un logro. ¿Por qué? Porque los chinos, por primera vez, van a dar a conocer al mundo sus grandes aportes. Se le conoce como la ruta de la seda. ¿Por qué, profe? Porque los europeos ya habían escuchado acerca de muchas leyendas, de muchas teorías de que hacia el lejano oriente existía una cultura que producía hermosos bordados, hermosos trabajos de textilería con la seda. La seda tendría que ser un recurso producido por estos pequeños insectos que se llaman las orugas. De ahí proviene justamente ese material llamado la seda. Y es muy fino y es muy costoso y que solamente se produce en, bueno, o en este caso se producía en la antigua China. Entonces los europeos, al enterarse de esta noticia, al enterarse de esta noticia de que existía una cultura que tenía este gran y preciado recurso, que era la seda, buscaron la forma de cómo llegar hacia los chinos. Y es así que el primer viajero, el primer navegante que tuvo contacto con los chinos fue un italiano llamado Marco Polo. Marco Polo fue el primer navegante europeo, expedicionario europeo, que llegó hacia la civilización china y dio a conocer este gran aporte o recurso que vendría a ser la seda. De ahí es que se bautiza la ruta de la seda. O sea, cómo llegar hacia la cultura o civilización de los chinos. A partir de ese momento, la cultura china se hizo conocer al mundo. Y no solamente se trajo la seda de la china, sino también se trajo el papel, la imprenta, la brújula, lo que vendría a ser artesanías como la porcelana. Entonces los chinos se hicieron a conocer en el mundo. ¿Correcto? Ahora, entonces eso es en el ámbito del comercio. En la arquitectura. En la arquitectura ya lo hemos dicho, prácticamente la civilización china se caracteriza por tener este gran monumento que cierra todas sus fronteras, llamada la Gran Muralla. Ese es su nombre, la Gran Muralla. Tú ya sabes con qué objetivo se levantó ese gran monumento. Con el objetivo de evitar de que otros pueblos extranjeros llegaran a invadir el territorio de los chinos. Sobre todo para evitar la llegada de los tártaros o mongoles. ¿Quiénes eran los tártaros o mongoles? Eran los cunos, pues, de los cuales ya hemos hablado, ¿no? De Atila, el famoso Atila. Que al final lograron ingresar y derrotar y someter a los chinos. Ahora, ¿cuánto era la longitud de esta gran muralla? Bueno, acá es como un interrogante, ¿no? La longitud de esta muralla es de más de 6.000 kilómetros de longitud. La altura que llega a alcanzar es de 15 metros de altura, ¿no? Es grande. Y el ancho, o sea, el espesor vendría a ser de 4 metros de ancho, ¿correcto? Esos datos yo también los voy a redactar en cada uno de estos puntos, ¿correcto? No te olvides, la longitud es de más de 6.000 kilómetros. La altura es de 15 metros de altura, ¿no? Y de ancho era de 4 hasta 5 metros puede llegar, ¿no? El espesor de esta gran barrera, de este gran monumento. Es conocido como una de las grandes maravillas modernas en el mundo actual. Sí, es una de las 7 grandes maravillas. La muralla china demandó la construcción de más de 20 años, ¿no? Entonces, es un proceso tremendo dentro de la construcción de esta gran muralla. Se construyó por partes, ¿no? Entonces, la construcción de esta gran muralla demandó, ¿no? De la construcción fueron por varios segmentos los cuales rodearon a toda la civilización china. Ahora, En la escultura, en la escultura, lo que se destaca vendría a ser la creación de un gran ejército de soldados que representan en sí uno de los grandes aspectos artísticos que se llama el ejército de terracota. ¿Qué quiere decir terracota? Claro, que fueron soldados que eran, eran esculturas de soldados, de miles de soldados, son esculturas, ¿no? Que tenían un solo fin, ¿no? Crearlos con el fin de atemorizar a otras culturas enemigas, ¿no? Haciéndoles creer de que estos, de que estos personajes eran reales y que, obviamente, no eran reales. Simplemente era para qué? Para ubicarlos en la zona de las fronteras y así evitar de que otras culturas ingresaran, ¿no? Engañándolas a esas culturas de que hay un gran ejército que está protegiendo las fronteras de la cultura china. Entonces, fueron miles de esculturas creadas, ¿no? A tamaño real, sí, era tamaño real, al tamaño de una persona real. Entonces, esa fue una gran estrategia que utilizaron los chinos y que hasta hoy en día estos soldados de piedra que fueron trabajados, se convierten en uno de los grandes monumentos históricos de la humanidad. Estos soldados fueron enterrados en un mausoleo. ¿Qué es un mausoleo? Es una especie de una tumba subterránea, ¿no? Por el primer emperador, del cual ya hemos hablado, ¿no? El que construyó la muralla china, ¿no? Qin Shiang Huangting. Él fue quien las enterró. ¿Por qué las enterró? Porque ya no era necesario, ya no era necesidad de que estos soldados de piedra estuviesen resguardando la frontera, que estuviesen resguardando las fronteras porque ya se había construido parte de la muralla. Entonces, ya no era necesario que estas esculturas estén protegiendo las fronteras. Así es. Ahora, los inventos. Miren, chicos, cuántos inventos producieron los chinos. Los inventos, por ejemplo, el sismógrafo, aquel instrumento que detecta los sismos, los terremotos. La ballesta, ¿no? Que era una especie de arco en forma horizontal que servía para cazar o para enfrentarse a los enemigos. La pólvora, ¿no? Que fue uno de los grandes inventos que posteriormente los países de Europa lo utilizaron como parte del funcionamiento de las armas, ¿no? Para los cañones, para los rifles, ¿no? Entonces, pero, ¿para qué lo utilizaban los chinos? Los chinos no crearon la pólvora con el fin de utilizarlo en la guerra, ¿no? Los chinos lo crearon, crearon la pólvora con el fin de crear sus artefactos, de, de, sus artefactos pirotécnicos. ¿Qué son artefactos pirotécnicos? Artefactos pirotécnicos vendrían a ser ¿no? Aquellos, aquellos juegos que por lo general se utilizan en las fiestas de Navidad, de Año Nuevo, ¿no? Que iluminan el cielo, ¿no? Claro, con ese objetivo crearon los chinos la pólvora. Ellos no crearon con la intención de utilizarlo en las armas, en los cañones, claro. ¿Quiénes utilizaron la pólvora en la guerra? Fueron los europeos, ellos fueron los que utilizaron. Claro, así es. Entonces, el papel también fue otro de sus grandes aportes. La brújula, ¿para qué? ¿Para qué sirve la brújula, profe? La brújula sirve para orientarse, ¿no? Ya sea hacia el norte, hacia el sur, hacia el este, el oeste, identificar las posiciones. Acá tenemos la imagen de una brújula, miren chicos, donde está la flechita del mouse. Esas eran las brújulas más antiguas creadas justamente por la civilización china. La imprenta, ¿la imprenta para qué fue utilizado? Para producir lo que vendrían a ser los libros, las revistas. Claro, los chinos fueron los primeros en crear este instrumento. Entonces, claro, muy bien. Profes, una consulta, ¿los chinos vendieron su pólvora? No, no es que la vendieron, sino que los europeos muchos de los europeos llegaron a China para arrebatarle la pólvora o saquear este gran descubrimiento y traerlo hacia el continente europeo y utilizarlo de otra forma, con el fin de guerra, ¿no? Entonces, de esa forma se hace muy conocida la pólvora. Ahora, la imprenta, el ajedrez. Ahora, en el caso de la imprenta, también se produce, gracias a la imprenta se producen los libros. ¿Cuál? Una vez, una vez, una vez que los europeos, una vez que los europeos conocen la imprenta, la traen hacia Europa, ¿no? Y es ahí donde se va a producir el primer libro. ¿Cuál es el primer libro que se va a producir en Europa una vez que se trae este gran invento desde la China? Va a ser la Biblia, ¿correcto? La Biblia, ¿correcto? El primer libro que se produce en Europa con la ayuda de la imprenta que fue creada por los chinos fue la Biblia, ¿no? Entonces, ah, muy bien, William, sí, eso es cierto, ¿no? Los españoles nos ganaron justamente utilizando la pólvora, ¿por qué? Porque ellos utilizaron los rifles, ¿no? Los cañones. En cambio, nosotros vivíamos 200 años atrasados, ¿no? En la época de los incas, ¿correcto? Sí, está bien, está bien, William, muy bien, muy buen punto, muy buen aporte, ¿correcto? Entonces, también tenemos el ajedrez, ¿no? Un juego de, en sí, de ocio, ¿no? Que para aquellos tiempos los chinos también lo supieron producir para sus momentos de libertad. Ahora, la acupuntura que vendría a ser una especie de terapia para poder relajar el cuerpo, los músculos tensionados. Y el yoga también vendría a ser una especie de sesión en la cual toda persona que ha realizado un trabajo forzado necesita un momento de paz, de calma. Entonces, esos fueron los grandes aportes, ¿no? Estos grandes inventos que dejaron los chinos. Ahora, profe, ¿y por qué tantos inventos? ¿Por qué tantos inventos los chinos dejaron? ¿no? Porque se convirtieron en una de las culturas que más grandes aportes dejaron a la humanidad y que hasta hoy en día se siguen aplicando y utilizando. ¿Por qué? Porque recuerda muy bien, ellos al ser una cultura que estaba muy aislada, que no tenía contacto con el mundo, ellos tuvieron la necesidad de crear más recursos para generarle más provecho. Entonces, esa fue la necesidad. Al no tener contacto con otras culturas, ellos producieron en su mismo territorio, producieron más y más inventos para poder satisfacer sus necesidades. ¿Qué hubiese pasado? Por ahí me preguntan, ¿qué hubiese pasado, profe, si es que los chinos sí hubieran tenido contacto con el mundo desde un inicio? Claro, ellos no hubiesen producido tantos inventos, ¿no? Si no, lo hubiesen traído de otros lugares, ¿no? Claro. Así es. Entonces, esa fue la clave de los chinos, ¿no? Sus grandes aportes y legados históricos. Hasta hoy en día se siguen utilizando. Ahora, otro de los grandes aportes fue la alfarería. ¿Qué profesor es la alfarería? Es las artesanías. Es el trabajo realizado y dejado en sus cerámicas, ¿correcto? Por ejemplo, sus cerámicas están utilizadas con minerales como es el jade, es un mineral muy cotizado, muy fino, ¿no? Similar a lo que vendría a ser el diamante. Y el bronce, ¿no? Un metal también muy rígido para la época. Acá tenemos la imagen, fíjense, miren cómo sus platos, sus cubiertos, hechos de porcelana, sus jarrones, hechos de bronce, representan un estilo único, muy fino para su época. Ahora, la filosofía. En el caso, sí, sí, tenían mucho arte. Su arte era muy estético, William. Así es. En el caso de la filosofía, ahí se destacan dos grandes personajes que ya lo hemos ido señalando. Uno es Lao Tse, ¿no? El cual habla de una vida, de una vida de campo, de una vida rural en la cual el hombre no debe estar, no debe estar obligado a trabajar bajo presión, sino debe ser un hombre libre. El hombre libre consigue la felicidad, ¿no? En cambio, el hombre, el hombre explotado simplemente consigue la ruina de su vida, de su existencia. Acá tenemos la imagen de este personaje que habla acerca de los placeres de la vida, ¿no? De una vida más placentera, de una vida sin preocupaciones y sin explotación. Este se llama el personaje llamado Lao Tse. Y por el otro lado es el personaje Confucio, que quizás, quizás muchos de ustedes habrán escuchado, ¿no? Confucio. Este personaje habla acerca de un hombre superior, el cual se puede ver su felicidad a través de sus ojos. Dicen, ¿no? Que la personalidad de una persona se ve en función a sus ojos. ¿Qué es lo que representan sus ojos? Felicidad, tristeza, cólera, furia, ¿no? Entonces, esos aspectos de la vida. Estos dos grandes filósofos le dieron grandes aportes en función a la moral, al uso de los valores, ¿no? Al saber apreciar más la vida. Una vida sin preocupaciones y una vida con mayor cantidad de placeres. Es por ello que los chinos se caracterizan por ser más pacifistas, ¿no? En ese ámbito de su formación cultural. Ahora, en el caso de la religión, justamente me preguntó William hace un rato, profe, ¿y qué significaba la imagen del dragón? Claro, para la religión, para la cosmovisión de los chinos, la imagen de un dragón representa el poder, representa la sabiduría, ahora, las religiones, la religión en China se clasifica en tres tipos de religión. Una se llama el taoísmo, que es la religión usando la razón, el criterio, utilizando la inteligencia, la sabiduría, el confucionismo, que quiere decir que la felicidad se consigue a través de la calma, y el moísmo, que significa la adoración a sus dioses, a sus dioses celestiales, y justamente acá tenemos los dioses celestiales, por ejemplo, acá tenemos donde está la flechita del mouse, tenemos al dios Fuxi, que significa el padre, el padre de toda la cosmovisión china, este es el dios supremo, ¿correcto? Abajo tenemos a Nguá, Nguá es la madre, madre de todos los dioses, que representa la reproducción, y es la esposa del dios Fuxi, tenemos a Shenong, que es el padre de la agricultura, acá tenemos la imagen de ese dios llamado Shenong, tenemos al dios Shenlong, Shenlong es el dios dragón, es el dios que representa la lluvia, el viento y las nubes, el ámbito celestial, es un dios que constantemente se le rinde tributo, sobre todo en la época de la agricultura, ¿por qué? porque las lluvias generan fertilidad en los suelos, y eso conlleva a una adoración constante, por eso la civilización china constantemente tenía mucho culto a este dios llamado Shenlong debido a su gran poder, a su gran representación, la lluvia trae consigo la fertilidad de los suelos y por ende la agricultura y la cosecha de los productos. Y por último tenemos a Dianlong, Dianlong vendría a ser la representación de otro dragón que representa la tierra donde se cultivan todos los productos agrícolas de esta civilización. Entonces, fíjate cómo la visión, la religión de los chinos se basaba en dioses de la naturaleza, el dios supremo que era Fuxi, el dios de la reproducción que era Nguá, el dios de la agricultura que era Shenlong, el dios de la lluvia que es Shenlong y el dios de la tierra que era Dianlong. Todo iba relacionado a la producción del trabajo agrícola. Y por último tenemos la escritura, la escritura que ya le hemos dicho que fue la clave dentro de la representación. Su escritura ha tenido muchos procesos históricos, ha ido modificándose a través de los tiempos. La escritura de los chinos se llama el mandarín, la cual se ha modificado a través de los tiempos, a través de los años y que sobre todo es una de las más antiguas que hasta hoy en día sigue prevaleciendo en la humanidad. Hay muchas escrituras de otras civilizaciones, de otras culturas que han desaparecido, pero el legado de los chinos con su escritura sigue hasta nuestros días. Entonces, la representación de sus escrituras son ideogramas. ¿Qué son ideogramas? Que representan ideas, transmiten mensajes con el fin de armar cada palabra y expresar un determinado sentimiento. Ahora, estos símbolos de cada una de sus escrituras expresan una frase, ¿no? Una frase compleja. Entonces, ¿por qué la letra? No todo lo... Es que justamente cada civilización, cada cultura, cada nación, cada país tiene su propia representación gráfica, su propia escritura. para poder adaptarnos a otra escritura, a otra escritura, primero se tiene que estudiar previamente para poder comprender, William. Así es. Entonces, de esta forma, estamos culminando con lo que vendría a ser la civilización de la antigua China. ¿Cómo esta cultura, a pesar de que, a pesar de sus carencias, a pesar de que fue una cultura que no tuvo contacto con otros pueblos, ¿cómo logró dejar grandes aportes? Aportes que hasta hoy en día se siguen utilizando. Entonces, y eso ya lo vamos a ir viendo con el transcurso de las clases sucesivas. Sí, es un tema muy interesante, es un tema muy interesante en cuanto a la civilización. Es una de las culturas más milenarias, legendarias, que hasta hoy en día sigue prevaleciendo. ¿Correcto? Y en la actualidad los chinos siguen respetando sus tradiciones, sus costumbres, sus aportes, ¿no? Y casi todo el mundo utiliza los aportes de los chinos, como es la imprenta, la pólvora, el papel, ¿no? El trabajo de la porcelana, el trabajo de la seda. Entonces, es un amplio aporte de esta cultura. ¿Correcto? ¿Correcto? ¿Correcto?